¿Qué tal amigos de FreeCockMoon? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Pues otra vez aquí en esta edición de que vamos a... En la búsqueda de Tapulele Tapulele que ya no mancha vimos no sé cuántas cajas Ya no sé cuántas cajas No nos sale uno, eh Con un canijo que saliera con eso me doy por bien servido Bueno, tentativamente con estos sobres estaríamos ya abriendo casi los 100, ¿no? 100 sobresotes y no sale ni un Tapulele O sea, neta, o sea, ya Tapulele, qué pex, qué pex Pero bueno, pues lo seguimos aquí Esta es la segunda parte del opening de estos 36 sobres que traemos de Guardians Rising Así que obviamente les invitamos a que revisen la parte anterior Nos salieron ya cartas buenas Sí, en general ya nos salieron muy buenas cartas Este, para completar algunos decks y otras estrategias Pero no son Tapulele Pero no, nos falta Tapulele, ¿no? Que es así como el que se nos está poniendo Sí, así que vamos a darle esto Vamos a darle ya directo al opening A lo que vamos, a ver Aquí nos va a salir Tapulele ¿Sabes qué también que nos hizo falta? No está Charmander Ah No está San Charmander Y la verdad no sé dónde lo dejé porque Tengo un desmar de mi recámara Hicimos aquí este... Sí, es más, siento que lo tiré a la basura Perdóname, Charmander A ver si no se va por ahí en un botecín Ajá Pero vea, el martillo, muy bien Oye, ¿qué hace este Charmander? Ah, ¿qué hora de 30 de daño? Nada, nada Ese es el Pulpik, ¿no? Que nos puede servir Ajá, ese lo vamos a estar utilizando para los Naitens, ¿no? De Alola Que nos han estado saliendo Oye, ¿ya viste qué PX aquí? ¿Eso qué es? No sé, ¿no necesita energía o qué rollo? Yo creo que debe ser eso, ¿no? Como que no ocupa energía Ah, cabrón, nunca había visto eso en una carta de Pokémon Señal, busquen tu baraja hasta dos Pokémones Enséñalos y ponlos en tu mano Yo creo que ese es sin energía, ¿no? No sé ¿Qué pedo? Nunca había visto una carta de Pokémon así Si alguien sabe qué significa eso A ver si nos pueden poner ahí en la cajita Porque no tenemos ni idea Hasta ahorita que lo vi, ¡hachinga! ¿Qué carajos? Y no, mira, los demás tienen así ¿Qué sé qué es el Koalita? Koalita, ¿qué tienes? No, acá en la izquierda, abajo Es el Koalita Letargo perenne Mientras ese Pokémon sea tu Pokémon activo Cada vez que le des una energía a tu mano No vas a estar dormido Saludor o es a Wilson Si le pones que está muy chafón eso, ¿no? Y pues bueno, otro pinche martillito Otro martillito Esos son buenos, ¿no? Para... A ver, vamos Aquí viene A ver, a ver, a ver ¡Buenas polistas, güey! Ya también estás haciendo tu colección de Whiskas, ¿verdad? Ya tengo dos Ya, no, aquí se vio, caray Ya, y hay que hacer decks de todo, ¿eh? De lo que... De lo que salga De lo que salga La verdad es que salió bastante bueno O sea, con mucho juego Sobre todo por ahí vi un Big Tribble Que envenena y quema Y... Sí Duérmelo Mira, mira, otra choice bar Mira, mira, otra choice bar Muy bien Estas son muy preciadas, ¿eh? Ya, ya, ya Ya ahora sí tengo las mías, ¿no? Las de mi deck Porque te robé unas ahí del... De lo propené Sí Sí, sí, sí las vi, sí las vi Mira, este se ve bonito El Bell Doom Me gusta un poco bien, este... El nuevo Rivers que pusieron Está muy guapo, ¿eh? Sí, muy bonito Sobre todo por la parte de... Que resaltan el tipo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, la verdad es que sí Se lucieron, se lucieron definitivamente En las últimas expansiones Tienes cuatro reciclajes de energía Muy bien Que no creo que se ocupen los cuatro, ¿no? En alguna baraja, pero... Debe haber alguna Esas siempre hay formas Siempre hay formas de... ¡Y... ¡Oh! ¡Perfecto! Un Bicabol GX Me parece que salieron también algunos a ti, ¿no? Entonces para ver si... Creo que me salió un Bicabol A ver si podemos armar un deck también de este muchachón Habría forma, ¿eh? Porque mira, tiene 240 puntos de salud Desde el tipo eléctrico Su primer ataque Rayo carga Une una carta de energía de tu pila de descartes A este Pokémon Hace 50 de daño 50 de daño y aparte se carga Se carga con energía más Después Super Electrocañón Hace 180 y descarta dos energías Y Gigatron GX Este ataca 60 de daño A cada uno de los Pokémones En banca de tu rival ¡Oh! Está muy machado Están fuertes los ataques Sobre todo por el de arriba, ¿no? Que es 180 de un trancazo Y su GX está increíble Están muy buenos, ¿eh? La verdad Podrían noquear incluso a todo el equipo así de trancazo ¡Pum, pum, 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 pum! Debe tener algún tipo de juego, ¿no? Ahí con las dobles Cargar A ver si les armamos un deck de esto A ver qué tal funciona, ¿no? Sí, sí, sí Bicabol GX De hecho con este es el único que se me ocurriría Que pudiera ser esta típica jugada de ganar en un turno O sea, robar seis premios así de trancazo Matar al activo y a los seis en banca Taría muy cañón hacerlo Pero es una de esas tácticas que quisieras hacer en cualquier juego Sí, en algún combate ¿Y cuál este qué sobrera? Este, ya no sé ni cuál era el segundo No, que de la siempre Vale, con la cuenta se salvamos A ver A ver Apenas va Van dos, ¿no? Es el segundo Vale, va, va Entonces vamos a abrir el tercero y lo apunto aquí Vale, ahí vamos Aquí lo apunto Échale, échale Porque es que yo tengo mala memoria A ver, a ver No puedo pensar en otra cosa que no sea Pokémon Pokémon, 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 YouTube, YouTube No, la verdad es que sí, el juego es bastante adictivo Porque es muy, muy bueno y muy competitivo, ¿eh? O sea, en general A ver, salieron dos cartas raras, ¿eh? Puede que salga algo ahí interesante Un Garbo de Rivers, a ver si nos saliera A ver, a ver ¿Dónde viene? Un Drampa ¿Qué hace? ¿Qué hace? Busca en tu baraja una carta de energía básica y un elaste Pokémon Después bajas la baraja Luego, ciclón poderosa hace 80 y mueve una energía de este Pokémon Uno de estos Pokémon es banca Ese no nos había salido, creo, ¿eh? Porque no, ni siquiera lo había visto Sí, no, no, no lo había visto El buen Drampa, el Drampa GX ¡Oh, papá! Ese sí, cómo pega, ¿eh? Oye, tengo una duda ¿Qué cartas en Pokémon son débiles al dragón? Creo que lo eliminaron cuando salió Ada, ¿no? Creo que sí lo eliminaron Eso está muy... No estoy seguro si volvió a salir algo así de debilidad al tipo dragón Pero... Creo que ya no, ¿eh? Creo que ya no Hasta ahorita me estaba acordando porque digo Bueno, es que estas cartas ya se volvieron casi basura Porque pues no... ¿Por qué no me pagan con debilidad a nada, eh? Exacto Entonces ya están así como descontinuadas Sí, sí, sí ¡Qué gacho! Eran de los dragones más fuertes y... Pero obviamente también los dragones como pegan O sea, les ponen muy buenos ataques precisamente Bueno, bueno, ese trampa la verdad como que digas ¡Uy, qué ataque ochentado! Pues tampoco es muy bueno A ver, vamos A ver... Un... ¡Panguru! Uy, pucho, Panguru ya tenemos un buen también Ya tienes tres Ya tengo tres y los diez de tu cuenta Muy bien, muy bien ¿Este fue qué? Este es el tercero Eso, vamos a abrir el cuarto El cuarto, aquí la anotamos Vamos muy bien, vamos muy bien A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué sale? Este era nuevo para ti El metal También el helioptile Y veamos Vamos a ver, ¿qué sale? ¡Un Jax, por favor! ¡Ay, me no un Jax! Pero este está bastante bien, ¿eh? O sea, es lo que te comentaba Ajá Que tiene como una especie de sinergia con Garbodor, ¿no? De hecho ya empecé a investigar un poquito Sí Cómo va la estrategia Con Garbodor lo que provocas es que tu oponente No juegue... Ítems Ítems, ¿no? Entonces así como que lo reservas mucho Y este muchachón viene precisamente a ser como la contraparte, ¿no? Que empieza a pegar por ítems en la mano Bueno, no por ítems Cartas de entrenador O sea, ítems más soporters Soporters, todo lo que sean cartas de entrenador Sí, sí, sí Este... Entonces está súper manchado llevar a los dos en un mismo deck Sí, sí ¿Cuál es la desventaja? Que llevar dos evoluciones de tipo 1 Ya... Sí, limita un poco el juego Por las evoluciones y que a veces salen A veces no Pero me acuerdo, bueno, no sé Tal vez algunos que hayan visto por ahí algo de los mundiales Ajá Había un muchacho que ganó precisamente con un deck de Trevenant Con Axel Gore ¿No te acuerdas? Uno que envenenaba y se barajeaba en la carta Exacto Y el tipo llevaba yo creo como unas 10 evoluciones Pues todas las bajaba, ¿eh? O sea, tenía una forma tan dinámica de jugar Era de esos decks bien castrosos porque no había forma No podías usar ítems Estabas paralizado y envenenado Sí Y te movían los contadores con Duzno Entonces esto es como una especie de réplica Que tal vez sí tenga algo de juego, ¿no? Porque pues con Garbodor no es que no te deje Pero intentas no usarlos para que no te peguen tanto Y los guardas en la mano, de hecho Entonces la verdad es que tienen bastante, bastante juego Esos dos muchachos A ver si alguien, ¿no? Ahí en los mundiales A ver, a ver A alguien se le va a ocurrir a lo mejor Sí, a ver si tienen el coraje para llevar a estos muchachones A ver, si vamos a abrir A un nuevo nivel Entonces vamos al Quinto sobre Quinto sobre Mira, otras dos cartas raras A ver, por aquí puede salir algo interesante A ver, a ver, a ver Un Rayquaza Ese me encantó Ese también está muy bueno Ese me encantó ese Rayquaza, ¿eh? Dice Turbo Tormenta Hace 30 de daño Con dos energías incoloras Y une dos cartas de energía básica De tu pila de descartes A uno de tus pokémones O sea, este puede ir en el deck De cualquier tipo Sí, puedes cargar a quien tú quieras Mientras lleves dobles Puede ir en el de cualquier tipo O sea, cargando dos básicas Nada, a la vez Y aparte pega 30 O sea, le puedes poner una Choice Band Y 60 Y cargas dos No, no, no Es una pasada Es una muy buena carta No sé, nos salió en físico el Rayquaza La verdad es que no me acuerdo Creo que no lo revisamos A ver si por ahí nos sale uno Estaría muy bien, ¿eh? Sí, muy buena carta A ver, vamos a ver ¿Qué nos sale ahí en las raritas? ¡Oh! Dos Rayquaza Ya yo tengo el tercerín ¡Guau! O sea, ve, te sale el normal, perdón Y te sale el... Y el River's Y el River's Bueno, obviamente pues el River's Tiene un valor ahí Especial, ¿no? Entonces vamos aquí por el sexto sobre sí Sexto sobre, a ver A ver, todavía nos falta Chilito, yo creo que... Nos falta el IE, el IE Mira, otras dos, otras dos A ver, a ver, a ver, ¿qué sale? ¡Uy! ¡El confeti! ¡El confeti! Y a ver, ¿aquí qué más? A ver, a ver, a ver... ¡Oh, lo increíble! Ah, ese que te digo, ese que te digo, eh Ese que hace, a ver Dice, pega con pole nocivo 20 de daño Y el Pokémon activo de tu rival Vas a estar confundido, envenenado y quemado ¿Esto qué significa? El veneno le pasa 10 Ajá Tira moneda Si cae cruz, 20 de daño Sí Cuando vaya a atacar, debe de volver a tirar moneda Y si no acierta, 30 de daño O sea, le puedes meter 60 De un turno para otro Así nada más por... Ahí estar ahí tirando los... Las monedas, ¿no? Para ver si sale en cruz o cara Es un buen efecto, pero... Creo que lamentablemente es muy difícil Como ver decks de Victreebel Además, su ataque es muy, muy bajo 80 puntos se me hace muy pobre Teo, me parece que hay un muchachón de tipo planta Que incrementa en 20 el daño de todos los Pokémon de tipo planta Bueno, a lo mejor hay y tendría juego Entonces, poner varios No sé, que pegue unos 60 Una Choice Band unos 90 Y meter todos los stats Es... Yo pienso que tendría ahí bastante Porque, por ejemplo, el Lorentis, el GX O sea, pega muchísimo más y con menos energías Yo siento que no tiene juego Yo pienso que estaría castrocito por lo de los stats, ¿no? O sea, que no lo dejes atacar bien O sea, que tenga que estar retirando Exacto, exacto Yo creo que sí sería buena idea, pero... Habrá, hay que ver, hay que ver Sí, tenemos que pensarlo A ver qué da Tal vez no en el meta Pero algún Dektron por ahí Por ahí lo... Alguien se le va a ocurrir también Lo utilizaría, ¿no? Vamos, ¿por qué? Este es el séptimo El séptimo, muy bien Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ah, mira, nos salió River Ah, sí, mira la carrera de rescate Mira, hasta el efecto del River De los... ¿Items? ¿Items? Se ve muy bonito Ah, está muy, muy padre, ¿eh? Y veamos la siguiente carta Vamos a ver... O sea, tendrías como que llenarlo De muchas energías Agudra Para meter mucho daño a alguien, ¿no? Y la verdad Su segundo ataque es 130 Y tu Pokémon... ¿Qué? Lo cambia por uno en banca Es más o menos Como una especie de escape rope, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, por ahí la camilla Estuvo bastante bien Que nos saliera en River Muy buena carta Vamos por el octavo sobre Ya estamos a uno de terminar Y no sale el GX, ¿eh? No, ya... Se está resistiendo Pero mira, salió un Caudan Rivers Y después... Y vamos a ver... ¡Ay, un Línega! Este ya no salió en el video pasado Ya, vamos aquí por el último El último Ya, ya para acabar No manches, la verdad es que... Sí, no ha salido nada No salió el GX, ¿eh? Ahí... Mal, mal, mal Nos faltó el Sanchar, ¿eh? La verdad, ¿eh? A ver, a lo mejor aquí sale algo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Nada! ¡Ya va, muchachos! Nada, no salió nada Este es oficialmente el peor... El peor opening Ahora sí estuvo criminal esto El peor opening de la historia Pero bueno, no importa, ¿no? Como siempre, pues nos ayudan con las cartas, etc Sí, pero sí estuvo criminal esto No, nada, ni uno No, no, no Qué lástima Qué lástima Pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video Así es Esperamos que se hayan divertido mucho Ya saben, pues en el siguiente video A lo mejor y no sale A lo mejor y no Pero pues seguimos en la búsqueda Dejen en sus comentarios Si creen que saquemos el Tapulele GX A ver, ¿cuánto apuestan a que perdemos? O que ganamos, a ver Ya casi 100 sobres y nomás no podemos Pero bueno, seguimos aquí en la búsqueda Intentando obtener esa carta tan valiosa Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, ya saben, lo mismo de siempre Vean nuestros videos Compártanos, denos likes Comenten qué les gustaría ver aquí en el canal Este... Pues también, ya saben que los sábados Tenemos códigos gratis como siempre Tenemos nuestra página de Facebook No tengamos Twitch Yo creo que sería bueno Estaría bueno para hacernos streaming ¿No? A ver, unas dos horitas jugando Y ya se acerca el mundial, ¿eh? Entonces también vamos a comentar Lo vamos a traer aquí Desde aquí Vamos a traer los comentarios De esas partidas que Que van a estar súper intensas ¿No? O sea, el mundial es Lo mejor de lo mejor Y pues ya Sin nada más que decir, muchachos Nos queda más que agradecerles Que sigan viendo ¡Clique en la campanita también! ¡No se olviden! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!